hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento youtube tiene una nueva política para combatir la información médica errónea en la plataforma ahora simplificará sus pautas existentes para incluirlas en tres categorías prevención tratamiento y negación por lo que eliminará el contenido que contradiga la orientación bien establecida de los funcionarios de salud sobre temas como el kobe 19 la salud reproductiva el cáncer y las sustancias nocivas entre otros explicó que si bien la orientación médica específica puede cambiar con el tiempo a medida que la ciencia avanza su objetivo es garantizar que cuando se trata de áreas de consenso científico bien estudiado youtube no sea una plataforma para distribuir información que pueda dañar a las personas la compañía señaló el cáncer como ejemplo ya que las personas a menudo ocurren a la orientación de plataformas como youtube después de enterarse de un diagnóstico esto significa que se eliminará el contenido que desaliente el tratamiento efectivo o promueva el tratamiento no probado pero también dejó claro que el contenido de interés público puede permanecer disponible incluso si viola la nueva política por ejemplo si un candidato político cuestiona la guía oficial de salud o se lleva a cabo una audiencia pública que incluye información inexacta es posible que youtube no la elimine la compañía dijo que trabajará para agregar contenido adicional a los vídeos para los espectadores en estos casos con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!